Hola, soy Iván. Estoy en las afueras de una estación del metro, eso que se ve allí detrás de mí, es la boca de entrada al metro. Esto está allí, esas dos puertas. Les había hablado algo sobre el metro de Moscú, ahora con más silencio puedo recapitular. 6 millones de pasajeros, es una empresa estatal. A los habitantes de acá les puede costar un poco más de un dólar diario, ilimitado, el uso tanto del metro como de la red de trenes. No recuerdo cuántas líneas son, pero son muchas y cubren realmente todo, casi toda la zona metropolitana de Moscú, que estamos hablando como de 10 millones de habitantes o tal vez más. El metro es ideado en tiempos soviéticos desde, estamos hablando de los años 20 o 30, no recuerdo cuánto fue iniciada la construcción, pero es de esa época y con esa mentalidad. Todo lo que se ha hecho de allí para acá ha sido repetir, extender, mejorar, etc. Si esto se lo hubiera pensado ahora en estos tiempos, seguramente se lo hubiera concesionado, privatizado, etc. Con Putin o con cualquier otro presidente. Pero esto viene siendo estatal desde tiempos soviéticos, entonces se lo ha conservado así. De allí el bajo costo, de allí el óptimo servicio, la óptima seguridad, etc. Es una de las joyas. No hemos visto estaciones de las más lindas, pero todas son funcionales.